Esta canción es para ella Para ella Para ti mi amor Maizuma es su Dios Presenta Desde el apartamento del Cusco Hijo previlecto de la provincia de Canas Cusco En hoy Tu romántico sentido Y su otro Dios Cusco Andina Esta canción es para ella Para ella Que me robó el corazón Esta canción es para ella Para ella Que me robó el corazón Tu carita angélica Tu sonrisa de marfil Tus ojitos de rubí Me conquistaste bella mujer Tu carita angélica Tu sonrisa de marfil Tus ojitos de rubí Me conquistaste bella mujer Amor Amor Eres todo lo que soñé Eres mi verdad y mi vida Estoy feliz de poder tenerte Amorcito Soy feliz Y quiero gritar A los cuatro vientos Que te amo Que te amo Vida mía Y con el cariño Y con el cariño de siempre Dina Condori Dacien Sayeni Sayuri Milagros Como lo gozan Como lo bailan Como lo bailan En Arequipa Perú Esta canción es para ella Para ella Que me robó el corazón Esta canción es para ella Para ella Que me robó el corazón Tu carita angélica Tu sonrisa de marfil Tus ojitos de rubí Me conquistaste bella mujer Tu carita angélica Tu sonrisa de marfil Tus ojitos de rubí Me conquistaste bella mujer Los sentimientos encontrados De lo más profundo De su corazón Dios me lo doy Tu romántica Con sentido chiquita Tu carita angélica Tu sonrisa de marfil Tus ojitos de rubí Me conquistaste bella mujer Tu carita angélica Tu carita angélica Tu sonrisa de marfil Tus ojitos de rubí Tus ojitos de rubí Me conquistaste bella mujer Música Y con todo el amor Música Vuelta, vueltita, vueltita Siempre por Churkamba Siempre por Churkamba Música